La mayoría de las universidades agrupadas en el CNU y las universidades privadas están ofreciendo decenas de programas de posgrado y maestría para mejorar las oportunidades laborales de los profesionales, pero en Nicaragua no existe un ranking de calidad que le permita a los egresados analizar y comparar las ventajas de cada programa y sobre todo la relación costo-beneficio futuro. Cintia Membreño conversó con alumnos profesionales y educadores y nos cuenta la historia. Gustavo Blandón estudió una maestría en gerencia empresarial en la Universidad Thomas More. Esto le permitió cambiar su puesto en la industria de seguros por uno que siempre quiso, una posición ejecutiva en la Banca Nacional. Tienes una meta y querés algo más, vos también tenés que aportar algo, no es solamente por los conocimientos generales que tenés, sino que tenía yo que aportar algo más a la institución. Los resultados de esta decisión han sido positivos para este joven profesional. Te da una visión totalmente, una apertura totalmente distinta de cómo vos debes de reaccionar ante determinadas situaciones. Yo sabía que estos conocimientos me iban a ayudar a desarrollar nuevas ideas, también lo personal para poder desempeñarme de mejor manera en mi puesto en el banco. Cualquier organización debe evaluar, pues al final fracaso es una organización que no evalúa. Todos los egresados universitarios quieren tener una maestría para ascender en el mundo laboral. Estas herramientas que estoy estudiando en la maestría me van a servir para poder diversificar mi negocio, para poder crecer, para poder tener mejores oportunidades en nuevos mercados incluso. Lo que quiero es adquirir conocimiento para seguir desarrollándome, de verdad, y tal vez si ahorita estoy trabajando en un área dentro de algunos años, poder moverme a otra área y poder tener esas herramientas necesarias si quiero ser exitosa. Justo Guadamuz ocupa un puesto ejecutivo en Casa Cross. Buenos días. Cursó un posgrado en Logística y Operaciones en la UAM y una maestría en Administración de Empresas por la Thomas More. Ante la falta de un ranking sobre la calidad de las universidades, realizó su propio análisis comparativo. Vi el contenido de cada programa de maestría de las diferentes universidades en el país y muchos de ellos coinciden en la temática, coinciden en los módulos, pero me fui un poco más hacia la experiencia empresarial. O sea, que tanto las personas que te van a enseñar tienen el conocimiento en la práctica. La experiencia laboral de los profesores fue el factor clave en su decisión. Al final me decidí por la Thomas no necesariamente porque tuviese más amplio el portafolio o el contenido de información, sino porque la mayor parte de sus catedráticos son personas que han ocupado puestos muy importantes en empresas. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas está ranqueado por el Financial Times como una de las mejores escuelas de negocios de América Latina y como la número 83 entre las 100 mejores del mundo. Ni el Tecno Monterrey, ni ninguna de las de Chile, ni de Brasil, ni de Colombia, están en el mismo nivel que salió el Incae en esta clasificación del Financial Times. El rector del Incae, Enrique Bolaños, recomienda a las universidades nacionales someterse a evaluaciones para certificar la calidad de sus programas. Si hubiera en Centroamérica, tal vez no en Nicaragua, tal vez en todo Centroamérica, organismos de ese índole, pues ayudaría a clasificar las universidades y en sus diferentes programas que sean acreditadas o que tengan cierto tipo de criterios para que uno como estudiante pueda tomar una mejor evaluación sobre dónde aspirar a asistir dependiendo de la carrera que uno quiera estudiar. Los expertos en educación superior debaten diversas alternativas para elaborar este ranking. Aquí hay un Consejo Nacional de Universidades que, digamos, sería el llamado, es el que acredita a las universidades, el que les da permiso para trabajar, podría ser. Hay una comisión de acreditación, se llama CENEA o algo así, que también trabaja en esto y que se supone que debería acreditar y debería poder estar en condiciones de sobre ese ranking también. Yo creo que sería fascinante que lo que preside Chanito Aguirre, es una idea interesante, porque no hacen un ranking, porque no hacen un ranking basado en estas ideas y que lo difundan. A nosotros nos fascinaría que lo hicieran. Hay ranking de ranking, hay discusiones eternas. Cada vez que se publica el ranking de Shanghai o del Times, hay cientos de universidades que protestan, que reclaman, porque consideran que se están midiendo cosas que no necesariamente es a lo que la gente le importa, le interesa o que está aportando al desarrollo sostenible. Me parece que los rankings son necesarios, me parece que los indicadores de calidad son necesarios, pero deben de ser construidos a partir de la realidad de los propios contextos. Aparecer en un ranking global también depende de la capacidad financiera de las universidades. Para hacer eso hay que trabajar enormemente en documentar. Documentar toma tiempo, porque hay muchas prácticas que sí las tenemos, pero que hay que ponerlas por escrito en ciertos formatos. Luego hay que hacer una solicitud, pagar una cierta cantidad de dinero, hay una primera evaluación. Por el momento, cada universidad nacional usa métodos distintos para evaluar sus programas. La UCA utiliza como referencia los parámetros de la UNESCO, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado y la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados. Estos grandes organismos tienen un norte de cómo conciben la calidad, cómo debe ser la calidad en los programas de postgrado. Vienen a observarnos, presentamos nuestras evidencias de cómo estamos y ellos hacen un proceso de análisis y nos dan un conjunto de recomendaciones para seguir avanzando en estos procesos de calidad. La UAM mantiene un diálogo con el sector privado para diseñar los programas de postgrado y maestría. Normalmente la UAM selecciona cuando va a abrir un programa a un coordinador que es un experto en el campo, pero aquí es el que se encarga de hacer las consultas con las empresas, de preparar el primer diseño del programa que luego lo conversamos con especialistas o con los responsables de las empresas. La Thomas More también promulga una cultura de autoevaluación. Tenemos una escala de evaluación donde evaluamos una cantidad de puntos. El máximo que se puede tener ahí es cinco. Un profesor que no llega a cuatro en promedio es un profesor que se le da la gracia y no vuelve a aparecer aquí. Melba Castillo pertenece al Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIASES. Para ella la autoevaluación es un paso acertado, pero insuficiente. Las universidades tienen que buscar cómo acreditarse con rankings externos también. No solamente rankings internos, ya me dio el aprobado el CNU y con eso estoy feliz. Ese es un paso y es importante, pero no es suficiente. Hay que buscar cómo acreditarse con programas externos que son los que de verdad nos van a decir cómo estamos con respecto a otros países en términos de biblioteca, de acceso a redes, de recursos, de tiempos de investigación. Para estudiantes y graduados, los rankings son imprescindibles para decidir sobre una inversión que cuesta miles de dólares. En el mundo hoy día sí funciona. Vos, si querés irte a una universidad o a pregrado, hay rankings de universidades en el extranjero, incluso para posgrado también y no solamente para posgrado, sino en posgrados específicos, en administración, en medicina, en ingeniería. Definitivamente tenemos una ausencia de esa herramienta. Le permite al estudiante, como dijiste, saber dónde está parado o al momento de tomar la decisión cuál va a ser la mejor decisión, hacer la relación costo-beneficio también. Siempre es muy útil que existiera un ranking, porque así el estudiante maneja los programas, los programas que va a abordar, si van a ser aplicados a su empresa o si van a ser posteriormente aplicados en su trabajo, si esto le va a permitir tener mejores opciones laborales, ganar un mejor salario. La calidad de las maestrías está estrechamente ligada con la capacidad de la universidad para invertir en investigación, pero falta un esfuerzo multisectorial para lograrlo. Aquí hace falta un mayor aporte del Estado para fortalecer esos programas, falta un aporte del sector privado para fortalecer esos programas y falta un esfuerzo mayor, creo yo, de parte de las propias universidades para asegurar que los mejores profesores estén en los programas de posgrado y que esos profesores tengan el tiempo suficiente para dedicarle a los estudiantes y para seguirse formando y seguir investigando. A pesar de las debilidades, los graduados ven los frutos de su inversión. Hay cierto conocimiento y ciertas habilidades natas, pero que si no están repaldadas por un conocimiento y una certificación, delimitan el crecimiento. Me ha abierto puertas tener esas acreditaciones y gracias a Dios eso me permite estar donde estoy hoy. Eso es lo que dicen los expertos en educación superior y mientras el país no cuente con un ranking de calidad de los distintos programas de posgrado y maestría, las universidades al menos deberían presentar en mayor detalle toda la información sobre su pensum académico, su cuerpo académico y los resultados de sus propios programas.